A los cinco días del mes de septiembre del año 1929, se firmó la primera acta que conformó la Cooperativa Magisterial de Consumo. El maestro Alberto Macchio tuvo la brillante idea de reunir en forma de cooperativa a todos aquellos que de una forma u otra forjaban el destino de nuestra patria. Al presidente Macchio lo acompañaron en este proyecto integrando el primer consejo directivo Alfredo Samonati, Luis Pecantel, Francisco Cacela, entre otros grandes visionarios. Nuestra cooperativa no ha tenido en ningún momento de su historia lo económico como su principal objetivo, sino el integrar a sus socios en actividades culturales, recreativas, dar soluciones a las familias de Comag. Hoy Comag cuenta con un majestuoso edificio de seis plantas sobre la avenida 18 de Julio y Magallanes, donde se puede encontrar supermercado, perfumería, joyería, ropa de dama, calzado de dama y de hombre, juguetería, papelería, bazar, motos, bicicletas, electrodomésticos, ferretería y librería, entre otros. Las palabras de los consejeros Maestra Alicia Pintos y el Maestro Enrique Bianchi se colmaron de buenos deseos para el futuro de Comag y sobre todo destacaron la actividad y el trabajo comprometido de su gente. Contaron a todos los invitados los servicios de Comag y se enfatizó en qué son los que nos diferencian de la competencia. Hoy tenemos la cuota más baja del mercado y todos nuestros socios acceden a servicio de acompañante Vida y CETI con cobertura en todo el país, servicio fúnebre Martinelli, garantía de alquiler, departamento y consultorios odontológicos, una completa biblioteca para libros de estudio y recreación, un salón de eventos y fiestas. Nuestra financiación hasta en 24 cuotas ayuda a todos y cada uno de nuestros socios a comprar desde el supermercado hasta los electrodomésticos de mayor valor. Actualmente, contamos con más de 27.000 socios y grandes proyecciones de crecimiento. Nuestras garantías de alquiler se incrementan mes a mes y nuestra mesa de socios aumenta en forma ininterrumpida. Nuestros programas y estrategias de comunicación apuntan a incrementar nuestra participación en el interior de nuestro país y brindar más y mayores servicios a nuestros actuales socios. El doctor Marcelo Amorín, prologuista del libro Yo fui Matos Rodríguez, abogado experto en derecho contractual y de daños, desde ese lugar recorre crudamente la dimensión humana de los protagonistas de los conflictos que signaron a la cumparsita. El propio Matos, Pascual Contursi, su hijo José María y su viuda, Gardeli Razano, su amigo, luego distanciado y a su muerte titular de los derechos de interpretación. Francisco Canaro, que terminó siendo presidente de la Sociedad de Autores Argentinos laudando el asunto. Artistas impactantes, concluyendo con el laudo arbitral de Canaro que puso fin al litigio 31 años después de la creación de la cumparsita. Un elemento adicional que hace imperdible la lectura de esta obra. El escritor y autor periodista Ignacio Nacho Suárez presentó su libro Yo fui Matos Rodríguez, recreando imágenes y sonidos del tango divertidas, amenas, que generó enormes aplausos en el público y mucha emoción. María Inés Obaldía presentó a todos con gran simpatía cada una de las actividades que se desarrollaban en nuestro evento y será la cara de la próxima campaña de socios y servicios que Comag tendrá al aire a partir de octubre de este año. Como parte de la ceremonia se celebró el convenio entre CEPT, UTU y Comag, donde lo hacen Alicia Pintos y Enrique Bianchi y la directora general ingeniera agrónoma Nilsa Pérez. Con la entrada fantástica de la cumparsita suena el bandoneón, teclado y guitarra. Sus acordes invaden el salón y sale Malena Muyala con su voz arrabalera y canta a Matos Rodríguez como nadie. Si supieras que aún dentro de mi alma conservó aquel cariño que tuve para ti Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado De acordar de mí Suenan la última cuerda, los mareados y un milongón, pena mulata, saca aplausos, lágrimas y algún otro bailecito. Comag cumplió 89 años Con tortas y velitas Cumplimos y sabremos cumplir Queremos compartir con nuestros socios esta celebración Que sin el aporte de todos No hubiese podido ser sostenido aquel lejano sueño que en 1929 Un visionario como el maestro Macchio hizo realidad Comag, un lugar abierto a todos los que nos han hecho.